Vale, mirad, aquí tengo que he sofrito un poco en aceite de oliva, tengo cebolla tierna, zanahoria, ajos tiernos, espárragos, trigueros, sepia, pollo, gambón, vieira e guisantes, vale, todo esto está preparado con un primer sofrito para añadir. Y aquí tenemos los fideos que los he tostado en el aceite donde he frito esto, los he tostado bien y les he añadido pimentón y azafrán, y los vamos a añadir a nuestra salsa especial de tomate. Vale, pues movemos un poco nuestra salsa, que se mezcle, que se mezcle, y ahora le vamos a añadir a ver, todos los ingredientes, de cualquier manera, todos están ya con una precaución. Vale, vamos a añadir, lo repartimos un poco, vale, y vamos a añadir nuestro caldo, que hemos estado haciendo un caldo de pollo y con restos de verdura, ahí durante un buen ratito. Bien, vamos a añadir un poco, esto lo vamos a tener aquí unos 10 minutitos, vamos comprobando la cocción, y a ver qué pasa. Gracias.